Los registros activos proporcionan una vista en vivo de las actividades realizadas en la última hora. Para acceder a este tipo de informes, debes ir al bloque ajustes, informes y elegir Registros activos. Se trata de un informe que muestra las actividades que han ocurrido en los últimos 60 minutos y que se actualiza automáticamente en tiempo real. Puedes pausar esta actualización con el botón Pausar actualizaciones en tiempo real. El desplegable para elegir el lector de registros permite utilizar la nueva versión del informe llamado Log Standard o bien la antigua forma de mostrar los resultados llamado Log Heredado. En este informe aparecerán los registros de actividad junto con la fecha en la que se ha producido, la dirección IP del equipo desde donde accedió el usuario, el nombre completo del usuario e información sobre la actividad realizada.